Hola, les habla Miss Machado. ¿Cómo están? Yo estoy muy bien. Gracias. Hoy, con la compañía de Arcoiris. Y les voy a leer un libro titulado Un día de lluvia. Y este libro comienza así. Un día de lluvia. Unas nubes grandes y oscuras tapan el sol. Parece que va a llover. ¿Te has parado a pensar de que están hechas las nubes? A veces parecen de algodón, muy blandas y suavecitas. Pero en realidad, no son más que una niebla muy fina. Las nubes están hechas de muchísimas gotitas de agua. Dentro de las nubes, las gotitas se hacen cada vez más gruesas. Pasado un tiempo, se hacen tan gruesas y tan pesadas que comienzan a caer del cielo y empieza a llover. Al principio, caen unas gotas. Los pájaros se resguardan en los árboles para no mojarse las plumas. Otros animalitos se apresuran a buscar cobijo. Y de pronto, llueve a cántaros. La lluvia forma charcos en el suelo. Please, plaf, plof. A los caracoles les gusta la lluvia. A los cusanitos les encanta mojarse. Las ranas dan saltitos de charco en charco. A las plantas también les gusta la lluvia. La lluvia se cuela por la tierra y las plantas sedientas la absorben por las raíces. El sol se asoma entre las nubes y su luz atraviesa las gotas de lluvia. Un arcoíris precioso aparece en el cielo. Los colores son rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, añil y violeta. Al cesar la lluvia, el arcoíris va desapareciendo. Las nubes pasan flotando por el cielo. Plunge, plunge, hay barro por todas partes. Miles de gotas menudas brillan en la hierba y los pajaritos se bañan en los charcos. La lluvia se evapora con el calor del sol. Poco a poco, los charcos se hacen más pequeños hasta que desaparecen. Y esta tarde parece que va a ser sol. Y el libro llegó a su fin. Yo estoy feliz y agradecida de poder leerles libros en español. Los quiero mucho. Adiós.